¡Dámela! ¡El ombligo de Neptuno! ¡Ven acá, Rofián! ¡Padrón! ¡Dámela! ¡No tan rápido, amigo mío! ¡Número dos! ¡Número dos! ¿Te encuentras bien? ¡Devuélveme al dodo! ¡Hola, capitán! ¡No! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Hola, pirata capitán! ¡Pirata de tu banda! ¡Vamos! ¡No escaparás, misterioso ladrón de la oscuridad! ¡Número dos! ¡Número dos! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, linda? Capitán, dígame, ¿qué sucedió? ¡Pirata! ¿Pirata? ¡Ay, no, 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 científico! Solo un buen científico. Siempre investigando, mezclando y probando. Pruebas en tubos, mecheros de búlpen. ¿Eh? ¡No es un científico! ¡Es una guía exploradora! ¡No es una guía exploradora! ¡Es un pirata! No, 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 aguanten, aguanten. Hubo una equivocación, un... ¡Un error absurdo! ¡Esperen, esperen! ¡Se los explicaré! ¡Su majestad! ¡Oculta el todo! ¡Si lo descabezan ahora, jamás sabremos en dónde está! ¡Un momento! No sabemos por qué. Tal vez sea su barba exuberante, o sus brillantes dientes, o ese leve y fresco olor a coco. Pero nos hemos encariñado con este pirata. ¿Cuál es su nombre, Pirata Capitán? Me llaman, el Pirata Capitán. Bien, Pirata Capitán. Ante los presentes, le perdono sus piráticos crímenes. ¡Maravilloso! Se quedará en Londres, Pirata Capitán. Nos entretenerá con sus historias y su ingenio. Especialmente, con su querido y lindo... ...todo. ¡Si es el Pirata Capitán! ¡De nuevo aquí! Y... ¡Oh, vaya! ¿Está el señor Darwin debajo de esas plumas? ¡Oh, no! ¡Qué encantadora e inesperada sorpresa! ¿Sabes? Yo creo que siempre... ...te he amado en secreto, Charles. ¿Cielo? ¿En serio? No. ¡Ten! ¡Me! ¡Mí! ¡Todo! No, no, no. Vamos, Vicky, sé razonable. Eres tú una reina pequeña contra mí. ¡El gallardo terror de alta mar! ¡Ajá! ¡Hangar! ¡Oh, cielos! Pobre indefensa de mí. ¿Qué puede hacer una chica? ¡Tranquilízate! ¡Ya! ¡No, no! ¡Cuidado! ¿Sabe por qué odio tanto a los... piratas? ¿Algún trauma de la infancia? ¿La murió un pirata cuando era bebé? ¿No le crece barba? ¡No! ¡Porque son anticuados! ¡Son dinosaurios! ¡Sus tontos cuentos románticos del océano! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Juntos con su inútil! ¡Amiguita! ¡Qué pena que los piratas no se coman! Probablemente sabrían a Persebes. Pero esta... esta linda, Polly, seguro que vas a ver. ¡Absolutamente deliciosa! ¿Eh? ¿Señor Bobo? ¡Devuélveme! ¡Dísela! ¡Capitán! ¡Ahí va! ¡Número dos! Lo siento, Vicky. Dodo no es parte del menú. ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡No! ¡Me están aplastando unos barriles de vinagre gigantes! ¡Bien hecho, Charlie! ¡Número dos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Y los chicos? ¡No! 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 ¡No te atrevas! ¡Capitán! ¡Dele un besito de despedida a su pequeña amiga con Pico! ¡Eso es, Polly! ¡Corta, corta, corta! ¡Vamos, lindo dodo! ¡Muerde más! ¡La dama obesa tiene a Polly! ¡Muerde, muerde, 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 muerde! ¡Muérdele, estúpida ave! ¡Muérdela! 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 Inesperada y enriquecedora que hemos tenido en la vida. Te columpiarás por esto, maldito. Y cuando dejes de columpiarte, te cortaré la cabeza. La pondré en un cañón y la lanzaré hasta el sol. ¿Eso significa que ya no perdona al capitán? ¿Perdonarlo? ¡Será un fugitivo buscado en todo el mundo! ¡Su cabeza tendrá el precio más alto que haya tenido un pirata! ¡El mundo entero conocerá su nombre! ¡Bienvenido, capitán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.